¿Quién es? Yo. ¿Qué pasa? ¿No te encuentras bien? Estoy perfectamente, papá. Llevo muchas horas pensando. Y he decidido darme por vencida. Sí, me doy por vencida. ¿En qué te das por vencida? ¿Te has parado a pensar que la familia debería ser algo maravilloso y que la nuestra se está desintegrando? ¿De verdad? Claro que sí. Vamos tirando y aparentemente no ocurre nada. Vivimos en la monotonía. Lo vengo pensando hace meses. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Vamos, Charlie. La situación no es tan desoladora. En el banco me subieron el sueldo en enero. Dinero. ¿Cómo hablas de dinero cuando se trata de algo espiritual? Dormimos y comemos y nada más. Ni siquiera tenemos verdaderas conversaciones. Solo hablamos. ¿Y trabajamos? Sí, pobre mamá. Ella trabaja como una mula. Como una mula. ¿Dónde está? Ha salido. Cuando vuelva se encontrará con lo de siempre. La cena, fregar los cacharros y acostarse. No sé cómo lo puede soportar. ¿Y entonces? Ya no creo en las buenas intenciones. No sé cómo lo puede soportar. 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 Gracias.